Definitivo, la segunda etapa del Parque Urbano del Río Claro fue entregada. El proyecto de 11 hectáreas de intervención en su totalidad, donde se incorpora a la primera etapa, cuenta con áreas verdes, espacios para la recreación y el esparcimiento, y por sobre todo, un entorno para ser disfrutado en familia. Son alrededor de 10 hectáreas entre primera y segunda etapa, y yo creo que lo más relevante acá es que este es un anhelo de muchos años. Se hizo una inversión importante en infraestructura, la urbanización completa. Recordar que esto no estaba urbanizado, hoy día tenemos todo, las instalaciones sanitarias, también tenemos las calles, lo que nos va a permitir tener muchas actividades también en este espacio. Este nuevo espacio cuenta con una zona de juegos vinculados al bosque de eucaliptos, juegos de agua, un circuito canino, ciclovías internas y circuito de trote. Además, plazas para la instalación de locales comerciales, plazas deportivas y una serie de muelles flotantes para las actividades turísticas y deportivas que se desarrollan en el Río Claro. Todo esto en una superficie de 6,5 hectáreas que se suman a las 2,6 de la primera etapa. Es un gran avance. Lo más importante de esta obra es que sean para las personas, para que la gente conviva, se encuentre. Las obras no son por sí mismas, o sea, tienen que ver con cuánto ayudan a la convivencia humana porque tenemos harta dificultad para encontrarnos. Y yo lo valoro mucho, además que esto está pensado como un sistema que le va a dar una personalidad a la ciudad en su vinculación con los parques. Estamos también preocupados de la América, al otro lado estamos viendo distintas alternativas. El parque estará bajo la administración del municipio y tendrá inicialmente horario de funcionamiento que va desde las 8 y media de la mañana hasta las 7 de la tarde para todos los días de la semana, exceptuando los lunes, que por razones de mantención abrirá sus puertas a contar del mediodía. Además, en cuanto a la seguridad, se ha dispuesto de una dotación de 26 guardias más un supervisor, quienes trabajarán en turnos para garantizar la vigilancia a las 24 horas, todos los días de la semana. Lo hemos conversado con el alcalde y también con los concejales que todo lo que permita potenciar este lugar, nosotros estamos disponibles, de hecho, no solamente para la fiesta de la independencia, sino que otras fiestas que son culturales y que también permiten potenciar el turismo, no solamente en Talca, capital regional, sino que para las 30 comunas de la región va en beneficio. Para ejecutar este megaproyecto urbano, se realizó una inversión de aproximadamente 7.000 millones de pesos en la segunda etapa y cerca de 1.300 millones en la primera, que permitirá beneficiar a miles de personas en un entorno seguro.